Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video y por fin os traigo el setup gaming de mi nueva casa Así que chicos, en esta puerta que estais viendo aquí mismo, está el setup Así que, ¿qué os parece si vamos entrando? ¿Habéis visto chicos? Tú, 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 cierra que estoy ganando tío No me dejan ni un segundo tío Vale, efectivamente me he equivocado de puerta En fin, cosas del trap Chicos, antes de empezar a deciros una cosa muy importante En la descripción de este video, gracias a PC Composite y ozone Estamos haciendo un pedazo de sorteo de periféricos Para ti y para tenéis que dejar un like y tenéis toda la información en la descripción Así que muy atentos chicos y viendo ya el maldito enlace Así que ahora sí que sí chicos, detrás de esta puerta está mi puta nueva habitación Y vamos a entrar y la vamos a ver todos y me estoy dejando la garganta ¡Pero no importa! Así que chicos, detrás de esta puerta está mi nueva puta habitación Bueno chicos, pues esta como veis es mi habitación Vamos a ir por partes, vamos a enseñar todo Así que lo que todos queréis ver es lo que está ahí Ahora explicaré lo que tengo, cómo trabajo, cómo utilizo y demás Pero vamos a empezar por aquí, por la estantería de la mierda Vale, básicamente me compré demasiadas estanterías en Ikea Y no sé qué poner y bueno, hasta que tenga cosas pues he puesto zapatos O sea, tal cual Soy adicto a los zapatos, a las sneakers, ya sabéis que me encanta Y nada, pues aquí tengo unas NMD, otras NMD Dos pares de Yeezy y abajo unas señoritas Hanoski Y hay dos gorras, porque sí, porque tenía que rellenar espacios O sea, ahora os cuento anécdotas relacionadas con esto Y luego aquí arriba tengo esto, que son brocas de taladro Dos pulseras de Erics y mi colonia Ahora tenemos la estantería más top de la habitación, por así decirlo, ¿vale? Que bueno, pues en fin, está vacía entera O sea, hay sitios en los que literalmente no tengo cosas que poner Pero bueno, por cierto, apunta ahí abajo, señor cámara Ahí abajo, ¿veis la caja del iPhone? Ahora mismo en pantalla va a estar saliendo el ganador del iPhone Haré un vídeo yéndolo a entregar y tal Para que veáis que es 100% real Así que he tardado mucho en darlo Pero es que no he subido vídeos desde que hice ese vídeo Así que por ende no podía darlo, ¿vale? O sea, creo que lo entendáis en algún vídeo Pues yendo ahí a Nacex a enviar el paquete y demás Y lo hace ya, bien, estantería No hay mucho que explicar Cajas por rellenar Esa mierda que me compré en Ikea porque me hizo gracia Apunta, tío, cámara Ahí, esa mierda que me compré en Ikea porque me hizo gracia Cosas de ediciones especiales Y mierdas varias que hay por ahí O sea, no sé, mando de los LEDs Baterías portaciones y cosas para rellenar Porque literalmente no había sitio Oh my fucking god Así sí que sí, chicos, como son estas la habitación normalmente Es un chil de la leche Me tumbo en la cama y me juego con música Ahora que no tengo internet Porque no sé si lo sabéis Pero aún no tengo internet Espero que cuando estéis viendo este vídeo tengamos internet Porque si no, me tiraría de los pelos de los huevos No sé qué hacer No sé qué hacer en mi casa, ¿vale? No sé qué hacer me aburro Bueno, en fin, aquí tenemos mi cama donde duermo y poco más Ahí tenemos mi móvil Que lo utilizo para hablar por teléfono y esas cosas Y vamos a la parte que por fin a todos os interesa Mi setup gaming, ¿vale? O sea, vamos a ello Lo más importante de esta planta Es súper real del Ikea, ¿vale? O sea, no es de plástico para nada Eh, bueno En primer lugar, aquí tengo el mandito de los LED Luego, por aquí tenemos este teclado Que es el Ozone Strike Battle Que es parecido al que estamos sorteando Junto con los Ozone y PC componentes Es la versión superior Lo que pasa es que yo quería un teclado Más pequeñito para mi setup Luego aquí tengo el altavoz Que sería un Bose Sounding Mini 2 Que es la clave portátil, Bluetooth Y es la absoluta clave Luego las pantallas son dos pantallas BenQ, ¿vale? Súper sencillitas Pero era algo que quería O sea, no quería nada del otro mundo Quería pantallas sencillitas Y que tuviese HDMI Y lo tiene y son sencillas Pasamos por aquí con el ratón Razer Mama Que la verdad es la mandita clave Es inaláplica Parece de mambo, ¿no? Sí, para Por favor, tío Vete del puto vídeo Vete del puto vídeo No en serio, vete, tío Adiós Hasta luego, tío Adiós Me voy de casa Luego aquí tenemos la alfombrilla Razer Firefly Que es literalmente la mejor alfombrilla Que he probado en mi vida O sea, tiene luces, es cómoda Y a mí las luces me encantan De hecho, ahora mismo Meditación parece un club de mayores de 18 No ven coña Lo parece, lo parece Lo parece, lo parece mucho, tío Y ahora os voy a enseñar una cosa Para que lo parezca mucho más Después, cascos Los que tenían el anterior setup Astro A50 Una absoluta pasada Para jugar lo mejor del mundo El micrófono No es muy bueno que se diga Pero bueno, para micrófono Tenemos este de aquí De Rode Que me lo envió la gente de Rode Hace muy poco, muchas gracias Rode NT-USB Una pasada de micrófono Y está colgado del pie Esto no lo regalaron Me lo pillé yo Pero es el Rode PSA1 Para la gente que le interese Y ahora, chicos Sí que sí Vamos a enseñar esto Que esto es la maldita clave El gato streamback De momento, no hago directos Pero cuando haga directos Eso va a ser la maldita clave Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Por favor, enfoque al gato streamback Que yo quiero abrir Spotify Pero me va a pereza mover el ratón O no sé dónde lo tengo Se abrió Se ha abierto Spotify Efectivamente Es la maldita clave Ya no solo vale para hacer directos Sino para tareas diarias Que hacemos en el ordenador Como por ejemplo Cortar en Sony Vegas Hacer cualquier cosa Con un clic lo podemos hacer Lo podemos configurar a nuestro gusto Y con un clic lo podemos hacer Así que es la maldita clave Os lo digo desde ya Luego en cuanto a webcam Tenemos la Logitech C922 Que fue un regalo de la gente De Logitech también Y la verdad que bueno Va bien O sea, para lo que lo utilizo Va perfecta Y ahora chicos Vamos a lo que a todos os interesa Mi PC ¿Qué características tiene? ¿Qué utilizo? ¿Qué todo? Ahí abajo está escondido A lo de mi silla gaming Por cierto Que no sé si habéis visto mi silla gaming Por favor, enfoca mi silla gaming No, no, mi silla gaming cámara ¿De qué marca es esta silla gaming? The Kings White Estás guapísima, ¿eh? Súper cómoda aparte, ¿eh? Sí, sí, súper cómoda No me dejó la espalda Tiene la sensibilidad En el lado izquierdo de la espalda Por estar aquí sentado una hora Jugando a la Play Y no me en coño Vale, mi PC Ahora sí que sí, chicos Os voy a contar un poco PC, comprado en PC componentes Tenéis el link en la descripción O sea, me lo pillé hace dos años Y sigue yendo como el primer día Una absoluta pasada Envío súper rápido Y lo mejor de todo Y lo que no muchos de vosotros sabéis Es una absoluta bestia Os voy a decir componentes Algunos ya habría que irlos cambiando Como la gráfica Que es un poco vieja Pero es que no hace falta, ¿vale? Componentes que tiene este bicho Tenemos Una GTX 980 Ti Y una pasada gráfica Un poco antigua ya De 2-3 años Pero es que me corre Todos los juegos en ultra 64 GB de RAM Un SSD normal de 500 GB Un disco duro de 3 ceras Y un SSD M.2 de 500 GB Inter Core i7 5930K Una bestia Y el resto de componentes No les voy a decir Porque no lo sé No tengo ni idea de piezas De componentes de ordenador, tío Pero tal cual me lo has contado Esos nombres Tiene que ser una bestia Es una bestia O sea, literalmente Ahora mismo con este PC Podría tirar un cohete ¿Puedes tirar un cohete? No, pero... A Corea del Norte Puedes tirar un cohete Puedes hacer una guerra Puedo hacer una guerra Y decir que he sido la entrada Y ahora Apaga el foco Voy a hacer una cosa Que es lo que me ha chido A dar a mi cuarto Y esto es Lo que hago cuando viene Mi novia a casa ¿Qué novia? Si no tienes novia, tío Y luego, chicos Quiero enseñaros La última cosa Para la cual Me voy a sentar aquí Es mi capturadora Muchos os preguntáis Que cómo grabamos los youtubers La play Que qué hacemos y tal Ya sabéis que el gato Es sponsor del canal Y últimamente está sacando El rabo a muerte O sea, sin decirlo así Pronto se viene un solterito con ellos Pero es que últimamente Lo están petando a muerte Con todos los productos Que están sacando Pero es que este es De los más clásicos Que es una capturadora Y con el que más contento estoy Y atento Porque voy a encender la play Esto es mi pantalla En el ordenador Se ha encendido Ha pitao la play Que está en el suelo Por cierto Ha pitao la play Y ahora mismo aquí Vais a ver la play Muy atentos Pum Nada Se prendió Y aparte de esto Como es la capturadora HD60 Pro Va sin play en el ordenador Perfectamente Podría jugar a la play En el ordenador Sin retraso Sin retraso En caso de que mi ordenador Yo qué sé No tuviese mi monitor HDMI Podría jugar en el ordenador De hecho Me voy a pillar una ¿Sí? Me voy a pillar una Con el código guansta Porque no hay código ¿No hay código? Link en la descripción Y bueno chicos Espero que os haya encantado Este vídeo Así que dejéis un pedazo de like Espero que estéis todos suscritos Al canal Y si este vídeo llega A 5000 likes Haré el vídeo De mi nueva casa Que de momento está en la mierda Pero algún día la recogeremos Para hacer el vídeo Os lo prometo Así que chicos Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete!